Hoy yo quiero una botella de tequila Bueno, muy contento primero que todo por tener una colaboración para toda la gente de Centroamérica con Jonathan, que es, se puede decir, colombo ecuatoriano, radica en Ecuador y ahí ha hecho su carrera pues se dio la oportunidad ya que se invitó a la Teletón de Costa Rica y ahí nos juntamos, nos conocimos le invitamos a varios shows, la química fue súper buena y ahí me hace ser un poco la culpa en enero me fui a vacaciones a Ecuador y yo ahora también nos sentamos a ver las propuestas Sí, la verdad que estoy muy contento por todo lo que ha pasado con La Culpa una ocasión que tiene, creo que 12 días en el mercado y ya tiene más de 100 mil reproducciones en Bebo en las plataformas tiene como 25 mil, para nosotros que somos artistas independientes es bastante y realmente la fusión que hemos hecho con Alan primero es la amistad que ha nacido entre nosotros y eso no es solamente para nosotros sino que la idea es poder hacer que si yo logro poder entrar a Costa Rica y al Ecuador pues poder llevar más artistas ecuatorianos y costarricenses a diferentes partes del mundo y ahora con la culpa que he tenido tanta aceptación en Costa Rica y en Ecuador estamos muy contentos Sí, la idea del video fue tipo Hannover y sabes que es un tema muy común, ¿a quién no le ha pasado? yo siempre molesto pero la verdad que yo nunca me he pegado los tragos así como para decir que no me acuerdo pero es un tema muy común de que alguien va y se pega un trago y lastimosamente el otro día no se acuerda de lo que hizo entonces le echan la culpa al trago y nos parece que es una canción que invita a bailar, que invita a que la gente que está en una discoteca pues se anime muy bacana, la energía que tiene la canción es muy chévere, la hemos hecho con mucho amor así que esperamos que la disfrute a todo el mundo Yo sentí la culpa, ahora que a mi hijo le encanta el fútbol, no hace mucho tiempo de haberlo llevado a jugar y ya que le agarró un poquitito más grande entonces la culpa no, de no llevarlo un poquitito antes porque se hizo demasiado fiebre La culpa mía no sé, la última vez que sentí culpa, ahorita que estoy por acá lejos de mi familia no me puedo venir con mi esposa, siento la culpa de haberla dejado pero yo creo que todo es momentáneo así que ya volveré si ustedes me lo permiten y ahí si me traigo la familia para que lo sea Yo soy Alan Cero, que tal amigos soy Jonathan Luna y les pedimos a toda la gente que escuche la culpa que está buenísima por C24 todo este canal centroamericano que se las trae siempre haciendo cosas y esto dice Y mañana amaneciendo le echamos la culpa al trago, decimos que es el culpable de todo lo que ha pasado Ahí está